Vale, montad el perímetro. Tú a la parte de atrás del tren. Idiota, tú a la máquina. Yo limpiaré el sitio. Luego traeremos a este pan. Aquí se está más fresquito que en el tren. Tu palabra es la ley, mi señor. ¿Puedo empezar ya? ¡Ja, ja, ja! ¡Empieza! ¡Vale, me marcho! Taliosa se está esforzando demasiado. ¿No le dará una lipotimia? ¿Demasiado sol, quizá? Aquí nos va a dar una lipotimia a todos. Lo relevaré cuando traigamos a este pan aquí. Sí, nos encargaremos de eso. Bueno, yo también me voy. Arteón, aquí podemos arreglarnos más. ¿Vas a hacer una salida? Pues mira esto. Acabo de terminar esto ahora mismo. He vaciado un par de balas de tijar y las he llenado de explosivo. Así que ya tenemos munición explosiva. La puedes hacer tú mismo. Es muy fácil. Y no olvides limpiar las armas regularmente con toda esta arena. Y no olvides limpiar las armas regularmente con toda esta arena. ¿Ves ese edificio con la antena? El coche se ha ido por ahí. Pero ten cuidado. No sabemos qué podemos esperar de los lugareños. Lo deja tardar. Pero ten cuidado. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Has cometido un error viniendo aquí! ¡Me rindo! ¡Acción, me reciben! ¡No te veo! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí estás! ¿Necesitas ayuda para desenterrarte? ¿No? ¡Pues levanta! Supongo que no será posible hablar con los dueños de esta furgoneta, ¿verdad? Lástima que sean tan callados. Aunque si yo tuviera una furgoneta así, tampoco me desharía de ella. Con este calor es mejor conducir que caminar. Ahora tienes la oportunidad de poner a prueba tus dotes como conductor. Mientras estabas jugando en este cajón de arena, he visto unas antenas. Y deben de pertenecer al centro de comunicaciones. Creo que está en ese faro, así que debería salir para allí. El faro es tan grande que no tiene pérdida. Yo tengo que quedarme a vigilar la zona un rato, pero cuando acabe, puede que vaya a buscarte allí. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención todo el mundo! ¡El varón está a punto de hablar! ¡Atención todo el mundo! ¡El varón va a hablar! ¡Caballeros! ¡Me han informado de que una banda que viaja en tren está invadiendo nuestro territorio! ¡Espera! ¡Que Dios es fuerte! ¡Ya les mostramos a nuestros vecinos que este tipo de actos se van a buscar! ¡Parece que estos refieren a los solduros de mollera! ¡O no son de por aquí en cualquier caso! ¡Hay que averiguar quiénes son y qué quieren! ¡Llamaré por separado a la gente que necesito! ¡Los demás! ¡Preparad los vehículos, las armas y los esclavos entregados para luchar! ¡Mitad lo que necesitemos pronto! ¡Descansen! ¡El varón no ha hablado! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Por qué tú, Mursa?! ¡Yo no te conozco nada! ¡Sí! ¡Bro! ¡Ienta! ¡Biennich! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Por qué tú aquí? ¿Qué haces? ¿Quién permite? Amo no esperarte, vete. ¡No vayas allí, Volmeri! ¡No puedes! ¡Ya más sagrada la castiga! ¡No te escuchas! ¡A lo que quieras! ¡A lo que enseñará! ¡Que enseñará a ti! ¡Hijo de perra! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡Mamonazo! ¡Los hijos de que pase de nuevo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ambos! ¡Díjame fingar! ¡Ahí! ¡Ya! Vale. Si solo he salido un minuto. ¿Qué problema hay? ¿Ha robado algo el esclavo o qué? ¿Qué? ¡Maldito cabrón! ¡Maldito cabrón! ¡Ahí está muchachos! ¡Me rindo! No pienso morir por ningún pez gordo. ¡Al cielo con ellos! Que un día fresca niño para esto. Capturado en la pérdida de momento. ¡Maldito cabrón! ¡Maldito cabrón! ¡Ahhh! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Mursa! ¡Yo corto bien! ¡Mira! No mates Mursa, esclavo no hace nada malo. 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 Si le echamos una mano, nos ayudará a dar con el centro de comunicaciones. No podemos dejar pasar la oportunidad. Ayudémosla, pero permanezcan alerta. Pónganse a ello. Miller, cambio en corto. Ventura, esclavo no hace nada malo. ¡Atención, todo el mundo! ¡El varón está a punto de hablar! ¡Atención, todo el mundo! ¡El varón va a hablar! ¡Putos gilipollas! ¿Tan difícil escoger a una triste fulana teniendo toda una batata así que ya ha matado a una decena de muchachos? Bueno, si seguís pensando con el culo, os matará a todos y se plantará en mi puerta los tribales que cuentan leyendas sobre esa bruja. Y si seguís haciéndolo así de bien, pronto empezarán a adorarla también. ¡No importa una mierda cómo la cojáis! ¡Quemad todo el islote si hace falta! Pero como volváis con las manos vacías, estaréis cantando en falsete por la mañana. ¡Potos perdidos! ¡Descansen! ¡El varón ha hablado! ¡Vamos! 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 Sí, pabloz, yo ayudo No muevas ¡Me arde! ¡Me arde todo el cuerpo! No puedo... ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño hacemos aquí de brazos y manos? ¡Ayudemos a los muchachos! ¿Nos has dicho que desmontáramos todas las manos? ¡La mujer no sabe de nada de serio! ¡Así es como pilla a los chicos! ¡Nada bien! Sí, ya lo sé. Aunque estoy harto de rastrear. Bueno, podríamos volar en pedazos y nadie se enteraría. Además parece que todas las trampas han saltado ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es el capullo del tren! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Era un centro de comunicaciones antes de la guerra. Mi madre trabajaba allí. Era oficial. El edificio está abandonado. Yo fui después de la guerra, buscando a mamá, pero no encontré nada. ¿Abandonado? En Kewl, nosotros la hemos ayudado. A cambio, ¿podría guiar a nuestro hombre hasta allí? Bien, yo ayudaré. Artyom, tienes que encontrar el archivo. Estará cerca del centro de mando. Busca fotos tomadas después de la guerra, empezando por el año 2013. Tadir llegará pronto. Puedes contar con él. Miller, cambio y corto. Si nos vamos, debería ser ya. Ahora, antes de que lleguen más. Usa la mesa de trabajo si necesitas arreglar algo. Puede haber toda clase de pelitos. Si eres listo, quédate aquí. Pareces listo, pero no tienes elección. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.